Estar aquí en América es algo especial. Siendo yo de aquí del Valle, siempre fue una ilusión, un sueño. Mis amigos cercanos me decían, vos algún día vas a jugar en América. Yo era una oportunidad que veía muy lejos. Y ya estar aquí, estar viviendo esto, creo que es una sensación hermosa. Desde que llegué, siempre me trataron muy bien, desde la parte administrativa. Desde la secretaria, los jugadores. La verdad me siento muy privilegiado de poder compartir con Carlos Darwin, Adrián, El propio Ibarbo, Lucho Paz, que son los más experimentados. Por ahí me tratan de recuchar, pero yo veía muy lejos de estar ahí con ellos, compartir con ellos. Pero agradable, agradable.